Para comenzar, ubicaremos donde tenemos descargados nuestros comprobantes. En esta carpeta tenemos 11 comprobantes. Voy a copiar la ruta de la carpeta. Procedo a abrir mi base de datos. Corroboro que es la base de datos a la que le deseo importar los comprobantes. Proporciono la ruta donde están mis comprobantes. En este caso, como la copié previamente, solo procedo a pegarla. Aunque también podría ubicarla con este botón. Presionamos este botón para iniciar el proceso de importación. Desmás nos indica que importó 11 comprobantes. Como se puede apreciar la carpeta está vacía. Esto es porque Desmás los elimina una vez respaldados. Para que Desmás importe un comprobante, este debe tener relación con el RFC de la empresa, ya sea como emisor o receptor. De lo contrario no lo respalda ni lo elimina. Aquí vemos catalogados los tipos de comprobantes. Los comprobantes que se importaron. En caso de necesitar los archivos de los comprobantes, los podemos recuperar con el siguiente proceso. Primero definimos el nombre que les queremos dar para poder identificarlos fácilmente. En este caso, quiero que el nombre del archivo lleve incorporado el tipo de comprobante que es. Selecciono el elemento tipo y lo desplazo para que ocupe la posición que deseo. Este proceso solo lo haremos una vez o cada vez que necesitemos cambiar de ubicación los elementos que conforman el nombre. Selecciono los comprobantes que deseo extraer. Elijo la carpeta donde quiero que se extraigan los comprobantes. Voy a utilizar la misma carpeta de donde los importe, aunque puede ser cualquier otra. Como vemos, no existe ningún archivo en la carpeta. Desmas, nos indica cuantos comprobantes extrajo. Vemos que los nombres de los archivos están conformados por los elementos que elegimos y en el orden deseado. Podemos extraerlos cuantas veces necesitemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por su atención! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.